El programa Mujeres por el Acceso a la Tierra que entrega certificados de derechos agrarios es sin duda alguna fundamental, fundamental porque la propiedad de la tierra es un elemento clave para el empoderamiento de las mujeres. Hoy que ponemos en marcha una jornada de justicia itinerante con 39 juicios sucesorios que permitirán la regularización de los derechos sobre la tierra de mujeres sucesoras de titulares de derechos agrarios me enorgullece, además que este evento sea aquí, en Quintana Roo, en este momento histórico en el que nos encontramos en el primer envión, los primeros ocho meses de un gobierno que está transformando al Estado como usted, señor Presidente, ha transformado el país. Asistimos a este evento de entrega de certificados agrarios a mujeres rurales e indígenas del Estado de Quintana Roo como parte de la Estrategia Nacional de Mujeres por el Acceso a la Tierra llevado a cabo por la Procuraduría Agraria con el extraordinario apoyo logístico, financiero y de ánimo por parte del Instituto Nacional de Mujeres que preside nuestra amiga la doctora Nadine Gassman. Muchas gracias, Nadine. El programa de Mujeres por Acceso a la Tierra se lleva a cabo a nivel nacional, pero hoy tiene un énfasis especial en los cinco estados que se integran al extraordinario proyecto del Tren Maya. Desde 2020, este programa tiene también la colaboración del Registro Agrario Nacional, a quien reconocemos su esfuerzo, y de los tribunales unitarios agrarios, porque a través de unas acciones que son extraordinarias y únicas por este tribunal autónomo que representa valores ancestrales y que da cumplimiento a la demanda de Emiliano Zapata de contar con tribunales especializados, a través de la itinerancia permite que el personal del tribunal, a partir de la solicitud de la Procuraduría Agraria, con el apoyo de INMUJERES y de Sedatu, salga a llevar a cabo las audiencias en territorio, en el propio ejido o en la cabecera municipal, evitando molestias, gastos y dificultades a las mujeres que demandan la justicia para ser reconocidas como sucesoras de sus padres, de sus esposos, de sus concubinos. En 2020, este programa, a su inicio y en el escenario de la pandemia, y en que muchos municipios se cerraron a las acciones que se llevaban adelante, logramos 192 beneficiadas. En 2021, se llevaron a cabo 1.494 juicios sucesorios, en 71 jornadas de justicia itinerante, en 215 municipios del país. En 2022, fueron beneficiadas 6.300 mujeres en los 32 estados del país, lo que hace un total de 8.582 juicios sucesorios, que han beneficiado a mujeres en todo el país, como ustedes que han recibido y recibirán sus títulos. La entrega de estos documentos no solamente les otorga seguridad jurídica y certeza documental, con lo que accederán a los programas federales y estatales de apoyo a la población en todos sentidos, pero sobre todo les garantizan que participen en las asambleas, que puedan elegir y ser electas como integrantes de los órganos de representación. ¡Solicitamos de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos, y los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo la entrega de documentos agrarios. Y comenzamos con la beneficiaria, Alfonso Cisneros Ramírez. ¡Solicitamos de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos, recibe Yuselmi Amelísima Ruiz. Concluimos con la beneficiaria, Elizabeth Mena Mech. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Este estado con tanta historia, con tanta cultura, estar aquí en Chetumal pues es recordar nuestra historia personal, familiar, porque yo soy originario, nativo de Tabasco, del sureste, y mis padres eran comerciantes y desde niño veníamos a Chetumal. En ese tiempo, durante el porfiriato, Quintana Roo, como aquí se ha dicho, fue una cárcel. Quintana Roo, que llamaban la Siberia Tropical. Quien sabe más de esto, porque ha estado escribiendo un libro sobre esta historia, es mi compañera, mi esposa, Beatriz, que hasta la invito a que venga aquí conmigo. A comentar algo. Gracias, gracias Chetumal, gracias al gobierno de Quintana Roo, las autoridades federales y locales, a mi presidente. Pues, sí, porque es mi presidente, claro que sí. Miren, yo creo que no, 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 no es un buen día para hablar de novelas, pero a propósito de lo que decía nuestro presidente, me viene a la memoria que llegar a este día, ustedes, mujeres, sí en efecto significa más de 100 años de resistencia. Las guerras de Yucatán, como se le llamaron desde el 19, buscaban exterminar y lo lograron en miles de casos a sus abuelas, a sus bisabuelas, a sus tatarabuelas. Esa cultura de ustedes, la cultura maya, que se fundó en esta península, ha sido pues una cultura de resistencia. Y esa cultura maya resistente ha llegado hoy aquí, a este momento en donde parece mentira, hoy muchas de ustedes se vuelven propietarias de lo que ya era suyo. Es una paradoja, pero a la vez es una buena noticia, porque en los siglos pasados, por asuntos relacionados con la invasión y colonización española, después, por los gobiernos sucesivos del México independiente y particularmente durante el porfiriato, la cultura maya, los pueblos, su gente, sus posesiones, fueron despojados de la vida, de sus comunidades, de sus actividades, de sus tierras. Y hoy, en este ir y venir de la historia, ustedes, las mujeres que hoy reciben estos títulos de propiedad, van a recuperar o recuperan lo que perteneció a sus ancestros. Eso no lo olviden, por favor. El documento que legalmente las acredita como propietarias es meramente un trámite de devolución de su tierra, de su legado, de su cultura y de su vocación como mujeres por el cuidado de la tierra. ¿Quién mejor que ustedes, nosotas, las mujeres, para cuidar lo que nace? Más allá de que las voy a invitar siempre que pueda a que lean novela, cuento, historia, poesía, las felicito. Porque ese título de propiedad, más los que se sumen, espero sean muchos más, son un símbolo de una perseverancia ilimitada por parte de sus abuelas, de sus tatarabuelas y de todas las generaciones que les precedieron para que el día de hoy haya esta devolución simbólica de una tierra que jamás debió quitárseles. Bueno, pues decirles que estamos, la verdad, muy contentos con ustedes. Es importante que sepamos de que mucha gente que vive ahora en este estado de Quintana Roo viene de otros estados y por eso siempre Quintana Roo va a tener para nosotros un trato especial porque amor con amor se paga. Tienen una muy buena gobernadora, Mara Lezán. Y ya, fíjense que estamos invirtiendo mucho en Quintana Roo la pensión a los adultos mayores. Y ya aprovecho también para adelantarles que en enero del año próximo aumenta 25% más. Van a continuar todos los programas de bienestar aquí en Quintana Roo y vamos a seguir adelante, transformando Quintana Roo que le ha dado mucho este estado a México. Fíjense. Néanla. Néanla. Gracias por ver el video.